de Palermo con nuestra compañera Lina. Y ahora, señoras y señores, voy hacia nuestro living porque estamos con Vicky Casaburán y estamos acompañados. Sí, porque se viene... Bueno, vamos a hablar en realidad del Congreso de Educación Digital y por eso tenemos una invitada muy especial. Exactamente, está con nosotros Rocío Fontana, ella es directora general de Educación Digital. Buenas tardes, Rocío. Hola, muy buenas tardes. Gracias, Vicky Diego, por la invitación. Un placer estar acá. Gracias, gracias por venir. Bueno, contanos de qué se trata este Congreso. Bueno, es un Congreso de Educación Digital que organiza el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Es una segunda edición, la primera fue el año pasado. En el marco de 10 años de Educación Digital en la ciudad se pensó esta propuesta para celebrar esos 10 años, para reflexionar y decidimos continuarlo porque fue una experiencia muy valiosa, muy linda y queremos que sea permanente en el tiempo. Así que es una propuesta en la que durante 3 días queremos reflexionar, intercambiar, analizar, destacar todo lo referido a lo que pasa en relación a la Educación Digital en la Ciudad de Buenos Aires, en las escuelas de la ciudad y en los temas que nos atraviesan respecto a esa temática. Van a haber distintos paneles, conversatorios, exposiciones de especialistas, de referentes, de acá, de la ciudad, de nuestro equipo del Ministerio, de las escuelas en voz protagonista, de los docentes, los estudiantes, de todo el país y también internacionales, tratando distintos temas que nos parecen que son prioritarios, hablando de Educación Digital. También con... Algo que se ha puesto, perdón, sobre todo en la pandemia, que ha sido tan importante lo que han hecho. Sí, antes de la pandemia también y la pandemia, bueno, se puso como sobre la mesa... Exacto. La necesidad. La necesidad, porque no solamente fue de los alumnos, de los docentes, digamos, de toda la comunidad educativa y de muchísima gente que se ha acercado. Exacto. Ese comentario me da pie para explicar algo que es relevante, nosotros lo pensamos mucho con el equipo de trabajo de Educación Digital de la ciudad, es cómo pensar todo lo que pasó en la pandemia, que nosotros creemos que teníamos un marco, una base para sostenernos y dar soluciones y dar respuesta a una situación tan... Y gracias a todos esos años que ya venían trabajando. Exactamente. Que, por supuesto, presentó igual desafíos, como a todos, este tiempo, pero lo que queremos es, sobre todo, qué nos deja la pandemia, qué aprendemos, qué nos queremos quedar más allá de lo trágico, lo que queremos superar rápidamente y ya estamos olvidando y dejando atrás, bueno, pero qué queremos que perdure en términos de innovación, innovación educativa, qué pasó en las escuelas, que estuvo bueno, desde la educación digital, desde la innovación, desde la integración de las tecnologías digitales, que puso en valor todos esos años ese recorrido de docentes, de la comunidad educativa, del ministerio, toda la comunidad en general, y queremos también esa reflexión. Un panel va a ser ese, Aprendizajes de la Pandemia. A modo de anticipo, para vos, en este rol en el que venís trabajando, ¿cuáles son esas cosas que se pusieron en evidencia o que trajo la pandemia que para vos es importante que las escuelas sostengan en cuanto a educación digital? Bueno, hay mucho despliegue de recursos tecnológicos. Nosotros queremos aprender con tecnologías digitales y de y sobre tecnologías digitales. Es decir, nosotros equipamos, por ejemplo, las escuelas con distintos recursos tecnológicos para que tengan más, sea una escuela más innovadora, más moderna, más convocante, con propuestas distintas para tomar contenidos más tradicionales. Y esa integración es difícil a veces. O sea, ¿cómo usamos, por ejemplo, los dispositivos tecnológicos de manera significativa en un aula? ¿Cómo usamos desde un proyector, una pizarra, una compu, a un kit de robótica? Las aulas virtuales, digamos. Y creo que la pandemia, por la emergencia, no puso otra que el escenario virtual en un momento, después el escenario más híbrido, y nosotros rápidamente apostando también a la presencialidad. Pero todo ese uso, esos recursos que ya estaban y que se usaban, se puso todavía con más sentido. Como que se aceleró. Digamos, yo veía incluso en los docentes que también con gran esfuerzo trataban de ellos mismos innovarse, digamos, y aprender, y los chicos, digamos, fue como un salto de calidad porque no quedaba otra por otro lado, ¿no? Pero aprovechar eso es fundamental de cara al futuro. Exacto, y recursos ahí, digo, y vuelvo a ese punto, sí, con recursos físicos, con recursos que a veces no son físicos, que son contenidos, propuestas más didácticos, más pedagógicos, con más creatividad, digamos, todo eso que pasó, y que nos pasó por ahí en muchos ámbitos distintos, también de nuestras vidas personales, profesionales, de la sociedad toda. Bueno, esto, reconocer juntos, reflexionar juntos, en la comunidad educativa, con especialistas, con gente que sabe mucho esto, de los que lo vivieron en primera persona y demás, poder reflexionar qué estuvo bueno, qué queremos reconocer, destacar, primero, ¿no?, en ese gracias a los docentes y a la comunidad educativa que hizo posible todo esto, pero destacando también el valor agregado y qué estaría bueno que perdure, ¿no? Digo, hay propuestas como creativas, digo, el uso de las tecnologías, la ampliación de un aula física, más allá de las paredes físicas de un aula, ¿no?, con videocámaras, por ejemplo, con videollamadas, bueno, plataformas digitales, la digitalización de la administración de una escuela, de la parte más académica, más allá de lo pedagógico, hay mucho que sí se aceleró. Claro, no solamente dentro del aula, sino a nivel institución, escuela. Exacto. Hay muchas cosas que hoy los chicos y las chicas quizás llegan a la escuela ya sabiendo, porque de manera muy intuitiva ya manejan, no sé, los teléfonos, el que tiene una tablet, una tablet, quizás una computadora también. Bien, ¿cuáles son esas herramientas que es importante que para vos aprendan en la escuela? ¿Qué cosas que están vinculadas con la digitalidad que son necesarias después para la vida, para herramientas que después van a usar por fuera del contexto de la escuela? Sí, qué interesante. Es una respuesta bien amplia, que si lo tengo que resumir, nosotros entendemos como el objetivo de la política de educación digital es esto, ¿no? Enseñar con tecnologías para hacer propuestas más ricas, más innovadoras, más inclusivas, con contenidos nuevos, que creo que ahí apunta un poco la respuesta en el sentido de, bueno, qué contenido si nosotros queremos una agenda diversa. Hoy somos todos usuarios de las tecnologías. Los chicos también tienen más facilidades instrumentales a veces o como usuarios, pero una cosa es ser usuario pasivo y otra cosa es ser un usuario crítico, creativo, creador de tecnologías digitales. Y a eso apuntamos a que todos los estudiantes de la Ciudad de Buenos Aires, desde el nivel inicial al secundario, se preparen progresivamente para ser protagonistas de esa sociedad, para ser ciudadanos plenos de derechos en un contexto, en una sociedad que nos convoca no a ser usuarios, sino a ser protagonistas y a tener mucho sentido crítico del uso de las tecnologías digitales, con sus oportunidades, sus desafíos y sus límites, ¿no? A eso apuntamos. Digo, hay propuestas de contenidos nuevos, digo, está una línea de alfabetización digital, convivencia digital, qué normas nos damos, cómo convivimos en el ciberespacio, si nos respetamos, si hay bullying, cómo cuidamos nuestra privacidad, nuestra identidad, cómo construimos redes, cómo compartimos información. Bueno, todo eso es parte de una agenda de trabajo de contenidos que nosotros proponemos en las escuelas de la ciudad, además de otras como el pensamiento computacional, la programación y la robótica, por distintos sentidos, ¿no? Que también sean protagonistas de la creación, de la creatividad con tecnologías, que se sientan potenciales creadores si los desean en un futuro, para elegir un proyecto de vida, un estudio, un trabajo. Pero si no lo eligen, también que sepan y que se sepan vincular. Saber qué estás usando, cómo se hizo lo que vos usabas, también está bueno. Y Rocío, este segundo congreso, ¿cuándo es y quiénes pueden participar? Bueno, todos y todas pueden participar. El congreso va a ser el 20, el 21 y el 22 de octubre, la semana que viene, miércoles, jueves y viernes. El primer día es una edición de un certamen en el que distintos proyectos de escuelas de la ciudad son destacados por haber sido innovadores o por haber integrado las tecnologías digitales. Ahí invitamos a las escuelas a ir al Centro Metropolitano de Diseño de la Ciudad a recibir una distinción. Eso se va a transmitir por las redes sociales de Instagram del Ministerio de Educación. Y después, el día jueves y el viernes, 21 y 22, tenemos todo día de paneles y exposiciones con referentes locales, internacionales, con conversatorios, con exposiciones y conferencias, algunas presenciales en el Ministerio, otras que son virtuales, este contexto híbrido, con participantes presenciales y virtuales. Y los invitamos a todos. Primero está pensado para nuestra comunidad educativa, para los docentes, para los supervisores, directores, nuestros equipos de la Ciudad de Buenos Aires, los educadores, pero también para todos los interesados en la temática, que creo que nos desafía a todos y a todas, las familias, a todos como ciudadanos. Y bueno, y del país también, porque vamos a tener además participación de tres provincias, porque hicimos un marco de cooperación federal y van a estar participando Salta, Mendoza y Corrientes. ¡Qué bueno! con sus exposiciones, con sus equipos y del Ministerio y experiencias de sus docentes, porque bueno, esto queremos estar en red y queremos que sea un intercambio rico entre todos. ¿Hay que anotarse previamente? Hay que inscribirse. especial. Sí, a partir creo que ya de mañana vamos a estar difundiendo, bueno, este es el primer adelanto, así que gracias. tenemos la exclusiva, vamos Rocío todavía. Muchísimas gracias por el espacio, la primera cuento público del evento, así que ya a partir creo que de este evento empezamos a difundirlo a través de las redes sociales del Ministerio. Perfecto. Arroba Educación VA es la de Instagram, por ejemplo, y vamos a ir difundiendo los paneles, el programa y un link de inscripción. Sí, va a haber un link de inscripción previo. Perfecto, perfecto. Bueno, buenísimo, mucha, pero mucha suerte, mucha merda, como decimos en el teatro, para la educación también va. para el Congreso también. Por supuesto, gracias Rocío, gracias por estar con nosotros y contarnos. Gracias por el espacio. Muy bien, señoras y señores, y nosotros nos vamos a ir.